Bueno, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Maltrato Infantil. Es un día para reflexionar acerca del sistema de protección integral hacia niños, niñas y adolescentes. Este es un programa de promoción de los derechos de la infancia dentro del área de niñez de la Dirección de Género, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros aquí trabajamos articuladamente con SUBNAF y otras instituciones a nivel provincial para garantizar un poco el sistema de protección, también así con toda la sociedad civil. Creemos que la responsabilidad de proteger a niños, niñas y adolescentes, principalmente es parte del Estado, pero también de cada persona de toda la sociedad. Siempre que hablamos de maltrato, se lo tiende a relacionar con golpes, violencia física, pero es un fenómeno que va más allá, ¿no? Y no siempre es reconocido como tal. Sí, nosotras trabajamos el maltrato, digamos, concibiendo que no es solamente físico. Por ahí lo más evidente son los golpes, pero el maltrato y las violencias van mucho más allá. También estamos hablando de maltratos físicos y emocionales que por ahí desde nuestro programa de promoción intentamos que se sensibilice por ese lado, digamos, entendiendo que hoy el niño, niña y adolescente es un sujeto de derecho que tiene que ser escuchado y por esto es importante concebir el maltrato desde su integralidad, digamos, desde sus diferentes aristas, que no es solamente físico y que el niño, niña y adolescente tiene que ser escuchado principalmente. Bien, y que esas actitudes, esas acciones no se naturalicen. Que no se naturalicen y que entendamos que toda la sociedad y principalmente el Estado tiene que hacerse cargo de escuchar al niño, niña y adolescente y también de ofrecer espacios donde deba ser atendido en sus múltiples, bueno, hoy como es el caso, sus maltratos, digo.